Recientemente Nurka Marcos rompió a llorar en la casa de los famosos. Mientras estaba sentada en la mesa con algunos compañeros, Nurka le llamó la atención a su enamorado Juan Vidal por este siempre estar sirviendo a Laura Bozzo, pero en la forma en que le habló no le gustó nada ni a él ni a su compañera Julia. Esta última, mientras hablaban en privado, le dijo que no tolere el veneno de Nurka y que no se deje tratar así. Dicho comentario llegó al oído de la vedete cubana quien se enojó tanto que comenzó a llorar y hacer especulaciones. Sus compañeros como Toni Costa comenzaron a hablar con ella para que se calme, deje de llorar y buscar una solución. Juan Vidal ha dicho que hablará con Nurka cuando se le bajen los nervios. Aparentemente no le gusta nada todo el drama que ella le está haciendo. Más adelante veremos si el romance sigue o todo se acabó. En la caja de comentarios dime qué opinas.